Esta vez ocurre aquí en la provincia de Mendoza. Es una niña de 12 años que está embarazada, cursa su cuarto mes de embarazo y quien ha sido señalado como el abusador es el padrastro de esta pequeña, quien a propósito se encuentra prófugo. Esta es más o menos la situación aquí en la provincia de Mendoza, Sofí. Ese es el panorama actual. El hecho trascendió ahora a partir de que la menor de 12 años de edad fue dada de alta al hospital Carrillo, donde estuvo internada, siendo asistida por médicos y psicólogos durante aproximadamente tres semanas. En ese periodo de tiempo, tanto ella como su madre fueron informadas acerca de la posibilidad de la interrupción legal del embarazo. Ambas decidieron dar la negativa a esa posibilidad, es decir, continuar con este embarazo que, como bien indicaba, se encuentra en el cuarto mes. Y, por otro lado, lo que nos indican las autoridades, y ahora lo vamos a escuchar justamente de parte de la directora de Promoción y Restitución de Derechos de la Provincia, Daniela Torres, es que se encuentra en buen estado de salud, ha sido dada de alta, va a ser acompañada durante todo el proceso, pero además, quienes están siendo investigados, no es solo el padrastro, como bien señalaba, se encuentra prófugo, sino también la progenitora, porque entienden que puede haber habido un encubrimiento. Ya se presenta el 15 de enero en la oficina del órgano administrativo, bueno, justamente a expresar de que su hija, la niña estaba embarazada, y que, bueno, había sido abusada por la pareja de ella. Automáticamente nosotros la acompañamos conjunto con los equipos a radicar la denuncia a la oficina fiscal 8 de Guaymasén, bueno, y se empezó todo un proceso judicial correspondiente, donde incluso él está hoy con pedido de captura. Paralelamente se está investigando no solo el rol del padrastro de la menor, sino también de la progenitora. Sí, así es. Desde la oficina del OAL hemos radicado una denuncia por posible encubrimiento, bueno, obviamente de la progenitora con respecto a estos hechos. ¿El trabajo continúa igualmente? Completamente. Sí, sí, continúa. Aparte de eso, estamos hoy evaluando una medida de protección de derechos y vamos a tratar de darle continuidad y estamos evaluando lo que mejor sea para el interés superior de la niña. Sofía, sin identificar a la víctima, vamos a tratar de indagar respecto del entorno familiar o cómo se constituye la familia de esta pequeña, bajo qué circunstancias se habría producido este abuso sexual y qué rol puede tener la madre. Algo anticipaba acá la funcionaria. Hablaba de una medida de protección porque esta nena de 12 años tiene otras tres hermanitas. Las cuatro han sido ahora derivadas a otro hogar que no es el de la progenitora justamente por esta denuncia por encubrimiento que se está investigando. Y de hecho, hay que traer a colación que en el año 2012 la progenitora también radicó una denuncia por abuso. En ese caso fue por tocamientos y la víctima en aquel momento era esta misma nena de 12 años. Estamos hablando de hace siete años atrás. Es decir, que la menor tenía en ese momento cinco años. Sin embargo, esa denuncia se cayó, se cerró el expediente dos años después, en el 2014, porque no se logró constatar este abuso sexual simple, estos tocamientos que habían sido señalados en aquel momento por la mamá de la nena. Y a su vez, la mamá de la nena, y esto es algo curioso y también motiva la investigación sobre ella, en aquel entonces, en el proceso de investigación, se desdijo diciendo que su hija mentía, era mitómana. Por eso decimos que es fundamental esta investigación paralela. Por un lado, en torno al padrastro con quien se intenta dar, quien ha sido señalado por la madre de la menor, como el presunto abusador. Y por otro lado, la investigación sobre la madre. Y fundamental lo que sucede con estas cuatro hermanitas, que ahora han sido derivadas a otro hogar, están siendo monitoreadas por el órgano administrativo local. Lo indicaba la autoridad. Van a acompañar a la niña de 12 años embarazada durante todo el proceso. Van a ir analizando cada momento, cada circunstancia. Y a su vez, respecto a las hermanas, también están haciendo tratamientos psicológicos para intentar indagar y averiguar si hubo también algún otro abuso sexual dentro del entorno familiar. Muchas gracias, Sophie.